Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es El Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es Ser Como Niños. ¡Bienvenidos! El Pan de Cada Día Con facilidad, conectarme con facilidad. Qué lindo sería Ser Como Niños. Señor Jesús, en mi corazón de niño guardo yo muchos deseos. El primero es que la gente viva siempre en alegría y que estén todos contentos con el pan de cada día. Yo te pido por mis papás y los papás de otros niños para que nunca peleen y siempre estén unidos. Haz que no exista la guerra, ni siquiera en los libros, y en el mundo en que estamos nos oiga llorar a un niño. Amén. Piensa, atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao. Y bendiciones. Chao, chao. 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 Gracias.